Hoy la vida ya Tanto tiempo Hoy la vida ya Sentí lo extraño que no puedo escuchar A menos que la tierra Ya que la sangre me quemaba la piel Corriendo por mi sangre Escondido Y recorrí todos los buenos momentos Que viví a su lado Cuando me hicieron los llenos de estrellas Con su buena Y olvidé todo lo que quiero más Lo que pasó contigo Que yo por ella lo que yo he sufrido Con su olvido